Ay, ¿qué clase de sabana es esta? ¿Nos quieren torturar? Te ayudo de este lado. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Le salvaste la vida a mi hermana. ¿Y ahora? ¿Crees que vamos a ser amigas por eso? ¿Eso quieres? Tal vez podamos serlo. Pero tú nunca te has acercado a nosotras. Claro que no. ¿Será que ahora sientes pena por mí? Después de la historia triste que escuchaste hace rato. ¿Piensas que mi hermana me dejó aquí? Pero eso no es cierto. Todavía sigo en contacto con ella. No, yo no pensé nada de eso. Solo quería darte las gracias. No quise molestarte. Lo siento. Tu mamá te dejó aquí. No. Mis padres están muertos. Pero como mi hermano mayor está en la cárcel... Te trajeron al orfanato. Lo siento. Fue mala suerte. Al menos sabes quiénes eran tus padres. ¿Tú no lo sabes? Yo era muy pequeña. Solo un bebé. Y mi hermana tenía dos años. Nos dejaron aquí y se fueron. La directora dice que mi mamá nos dejó aquí. No sé qué clase de madre era. Pero desde entonces, nunca se preocupó por cómo estábamos. Estoy muy enfadada por ello. Pienso en eso. Pero el resto ya lo sabes. Mi hermana se fue con una familia. Decidieron llevársela y la adoptaron. Y yo me quedé aquí. Pero no están separadas. Siguen en contacto y la ves. Lo hacemos. Pero mi hermana se casará pronto. Y me llevará con ella. Me lo dijo. Aunque ahora llevemos dos meses sin vernos. Pero debe ser por la boda. Y todas las cosas que tiene que hacer. Ella me prometió que vendría por mí y me llevaría. Y viviremos juntas. Vendrá en mi cumpleaños. Ya falta poco. En unos días me iré de aquí. Y entonces estaremos juntas para siempre. Hermana. ¿Qué pasa? Pequeña. ¿Pudiste descansar? Ya no me tengas miedo. No te voy a pegar. Incluso te voy a prestar mi muñeca. Aquí la tienes. Te prometí que te la prestaría. Cuídala mucho. No le puede pasar nada. Es el regalo de mi hermana. Muchas gracias. De nada. Espero te diviertas. Después del susto que nos diste. ¡Gracias! Perdón! Dios! Y le puede pasar nada. Es el regalo de la textura. Perdón! Y le puede pasar nada. Me engajiza. Desde el regalo de la textura. Y le puede pasar nada. Ya no me as al hablar. Gracias por ver el video.